Bienvenidos a su programa Gira por Venezuela, aquí pueden observar un pequeño gusano color anaranjado con blanco y negro. Estamos en el municipio de Campolías del estado de Mérida. Nuestro objetivo fundamental es demostrar la diversidad que hay en la naturaleza y por supuesto preservarla, cuidarla y protegerla. Está sobre una mata de chirel, de ají chirel. Nos vemos en su programa Gira por Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.